Se ha dado el primer paso, ¿no? Era lo que había que hacer, de momento la eliminatoria está favorable, pero ahora son medios que tienen que, entre comillas, que correr, ¿no? Sí, hombre, de momento tenemos la eliminatoria a favor, pero bueno, es una renta muy pequeña y está claro que tenemos que ir allí a hacer algún gol, ¿no? Y bueno, lo bueno que tiene ese estado que más o menos este año ha hecho muchos goles y sobre todo fuera de casa y bueno, pues vamos a ver cómo salimos allí. ¿Qué te ha parecido la Montañesa? ¿Con forma lo esperado, más, menos, mejor, peor? Bueno, un equipo que ya nos habían dicho, ¿no? Es un equipo que le ves y da la sensación que no te hace daño, que tal, pero ya te digo que ha quedado segundo en Cataluña, tiene un mérito grandioso, con un presupuesto bajo y es un equipo que hace muy bien las cosas y por eso ha quedado en esa competición que es muy dura y muy competitiva, que es como la de aquí, ¿no? O sea, entonces eso tiene su mérito y hoy, pues bueno, me ha parecido un equipo donde nosotros hemos podido romper más la eliminatoria, pero han hecho bien las cosas y se han encontrado ese gol y bueno, pues al final esto es fútbol y la eliminatoria está así, ¿no? Hablan mucho del ambiente que hay en el campo, en el Nou Barris, pero entendemos que será fuera de el terreno del juego, ¿no? Que dentro del juego son 11 contra 11, por mucho que quieran presionar desde la grada, lo que hace falta también es que el árbitro esté en su sitio. Sí, yo tengo claro que al final el fútbol es en el campo y te evades un poco de lo que es el público, ¿no? Y lo más importante es que los árbitros pues hagan lo que tienen que hacer y nada más, ¿no? Que no les pueda a ellos esa presión, ¿no? Que bueno, yo creo que no tiene por qué poder y nosotros los jugadores, o sea, sabemos que el fútbol está ahí, que hay que evadirse de todo lo de fuera y al final las cosas se ganan en el campo, ¿no? Sí, la verdad que a mí me ha parecido una jugada que sacar una roja directa ahí a un jugador del banquillo se ha levantado y bueno, ha hecho un poco aspaviento con los brazos porque ha habido una jugada ahí y tal y bueno, ha venido ya directamente y le saca roja, ¿no? O sea, porque el jugador no le ha dicho nada y a mí me parece demasiado, me parece muy exagerado sacar a un jugador con los nervios que hay, la tensión, ahí los árbitros tendrían que vivir eso también, ¿no? Y saber que un futbolista es normal que igual en ese momento levante, puedo levantar yo los brazos, el público y eso hay que saber, ¿no? Meditarlo y saber cómo funciona el fútbol, ¿no?